La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, ha lanzado una serie de recomendaciones para el colectivo de la tercera edad con la finalidad de evitar fraudes y abusos sobre sus derechos como personas consumidoras, entre las que recomienda cautela a la hora de ofrecer sus datos personales, que pueden ayudar a la Comisión de Estafas. Se les advierte que nunca hay que facilitar ningún tipo de dato personal, número de cuenta bancaria, número de tarjeta de crédito, DNI, etc., por correo electrónico o por teléfono o en visitas domiciliarias. Para evitar cualquier merma de sus derechos, Consumo les recomienda que lean concienzudamente cualquier contrato antes de filmarlo y soliciten siempre una copia idéntica del mismo. Si no hay seguridad sobre algún aspecto del contrato, es mejor no firmar. Por otra parte, es muy aconsejable exigir siempre un ticket o factura por los productos adquiridos o por los servicios recibidos y guardarlo siempre en lugar seguro, ya que será fundamental para, en su caso, poder reclamar. Las personas consumidoras deben saber que en las ventas a distancia y en las celebradas fuera de establecimiento mercantil, existe un plazo de 14 días naturales para desistir del contrato. Ante cualquier disconformidad con el servicio prestado o el producto adquirido, Consumo recuerda que se puede solicitar la hoja de quejas y reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía y que es recomendable acudir a una empresa adherida al sistema arbitral de consumo.